El hecho de lograr que la gente vea a Michael Jackson por un segundo durante su show, espero su invitador Stephen Jackson la satisfacción más grande en su carrera y el objetivo en cada una de sus presentaciones. Muchas veces a los invitadores o a la gente que nos dedicamos a estos caracterizadores dobles o de diferentes maneras, se les ha monopolizado por ser como un trabajo extra, como un trabajo de ayuda y creo que cuando lo tomas con mucha seriedad, con mucho respeto hacia el personaje que estás representando, sobre todo con mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, puedes hacer una carrera realmente, a pesar de ser sombra de un artista y bueno, en este caso, o en mi caso como Michael Jackson, pues fíjate que afortunadamente he logrado cosas muy importantes que me han hecho sentirme muy orgulloso de poder ir escalándose en años, como mencionaba, lo difícil que es ser sombra de un artista, en lo personal tengo yo muchas tablas como bailarín, tengo escuela como bailarín, tengo escuela como actor, por qué no aventarnos a hacer un show más completo, cantar la caracterización más completa, o sea realmente que pueda hacer un ensamble de todas esas cosas, la manera de que en el momento en que la gente pueda ver un show como que digan, órale, si estamos viendo a Michael Jackson en el momento, en todos los aspectos, como camina, como se mueve, como habla, la forma hasta en la que respira o suda, si quieres, o sea, hacer un show muy completo, hay efectos como lo imposible que haya de Michael Jackson, hacer la inclinación, pues la vas a ver ahí también, vas a ver la inclinación que es de 45 grados, un show con mucha pirotecnia, con toda esa parte mágica de Michael Jackson, y bueno, pues el toque más importante y todo eso es que veas la imagen de Michael, realmente ejecutan los pasos más simbólicos, en Billie Jean, en Twitter, en Beale, vas a ver espais iluminados, o sea, realmente lo que busco es que es llevarme a la gente a un lugar donde creas que estás viendo a Michael Jackson, tengo un eslogan dicho que dice que si con un sueño no logras ver a Michael Jackson, mi trabajo está hecho, ¿no? Entonces creo que por 18 años lo hemos logrado. Sí, sinceramente sí, sí, ¿por qué? Porque sabemos que el rostro de Michael Jackson ya físicamente ya era un rostro que se brillaba, tenía los pómulos más salidos, el rostro más cuadrado, la nariz muy delgada.